Hoy nos presenta Burger King, el auténtico creador de las hamburguesas a la parrilla. Las que son posta, reales, las más sabrosas. Estamos acá con el invitado del día de la fecha, mientras se suma la gente corriendo a este estudio. ¡Es el señor Marcelo Benede! ¿Cómo te va? ¿Qué te haces? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo te va, Marcelo? Un privilegio. La verdad, los felicito porque tienen armado algo maravilloso. Estaba mirándolo en la trastienda. Perdón, Marcelo, perdón. ¿Pero cómo te va? Entrar al baño en los cortes es durísimo. Me encanta la trastienda de un programa. ¿Sí? Me encanta. Me acuerdo que hasta de chico, todo lo que era programa de televisión me encantaba. Y vi acá la cantidad, cómo están prestandole atención a todo lo que hacen ustedes. Tienen una importancia muy grande los chicos que están del otro lado. Sí, la verdad. No, no, no. Un abrazo. ¿Vis? ¿Toda esta parte? ¿Hace cuánto estás afuera? Buena postura. ¿Viniste con corpiño o sin corpiño? A ver, Marcelo. Yo tengo teoría igual. Los escuchaba y digo, para mí tiene que ver más con los abdominales, la postura. No tiene que ver con cómo vos te pones. Ah, lo que sostiene la postura es los abdominales. Total. Por eso todo el tiempo nos vamos para adelante nosotros. O sea, vos decís que si todos tuviésemos abdominales, quizás podrías sostener mejor. Para mí es esa. Puede ser, ¿eh? No es mala. Tiene lógica. Para mí, yo estaba escuchando. En términos de gravedad. Sí, sí, total. Para mí, si vos tenés esto firme, cosa que no lo tenemos, o por lo menos yo, entonces yo me tiro para adelante. Sí, sí. Marcelo Benedetto, percha. Percha. Percha, certificado. Certificado. ¿Qué mamadera que sos, boludo? Al fin. ¿Por qué ser invitado? Me eligió figura de la cancha. No te olvides. Qué bien la pasé. Una y vuelta. Pero muy bien, me divertí mucho. Me divertí mucho porque además era muy genuino. ¿Cuántos años de periodismo deportivo? Uf, empecé en el año 86. ¿Mirá? Con Víctor Hugo, le tocamos el timbre a Víctor Hugo. Nada, una cosa maravillosa porque veíamos Sport 80. Había un programa de radio. Yo trabajé en Sport 80, donde se decía que el Ferro Averigüe, me acuerdo de la pelea de Fabri con Pagani. ¿Alguien nombra a Sport 80? Bueno, Sport 80 era el equipo que tenía. Imagínate, no. La mesa era Víctor Hugo. Sí. Ah, Néstor Ibarra. Néstor Ibarra. Fernando Niembro. Adrián Paenza. Marcelo Araujo. Uh. Niembro, ¿te dije? Sí, sí. Fernando Niembro. Alejandro Apo. Imagínate una mesa para que puedas hablar. Terrible. Cubrían entrenamientos. El bambino Pons hacía Independiente. Roberto Leto hacía Boca. No, San Lorenzo. San Lorenzo. Perfil. Ernesto Sechi de Perfil hacía Boca. Ramenzoni hacía Racing. O sea, todos conocidos. ¿Ves? Lo que te quiero marcar. Sí, todos que después... Esperaban dos minutos para poder pasar con un grabador una frase. Parados ahí en el costado, mientras que los otros hablaban, tres horas. Un programa que cambió la historia. En un momento dado se dividen. Víctor Hugo va para Radio Argentina. Viene Pache Andrade para Radio Mitre. Y le digo a Mariano, nos sentamos en un piano nosotros. Veíamos todos los programas con Mariano, con Fernando Villar y Jorge Arcapalo. Jorge Arcapalo. Y le digo, vamos a tocarle el timbre a Víctor Hugo, a ver si podemos empezar a trabajar. Y Víctor Hugo nos dijo, vengan el lunes, que los recibo en la radio. Y bueno, nada. Ahí arrancamos. Y ahí, vos ya habías estudiado periodismo. Yo estaba estudiando ciencia de la comunicación. Arrancaba recién la carrera en la UBA ciencia de la comunicación. La terminé, después empiezo a trabajar con Víctor Hugo. Tenía que conseguir otro trabajo, donde conozco a mi mujer, que era una empresa... Bueno, la digo, ¿se puede decir? Sí. Molino Río La Plata. Bien, Molino. Y trabajaba en finanzas, cualquier cosa. Cualquier cosa, pero quería tener plata para mí, para poder costearme la... Y ahí conozco a mi mujer, que soy mi mujer de 30 años de casado. Y bueno, y hacía la facultad, el programa de Víctor Hugo. Y después me iba a... Claro. ¿Y te tocó cubrir algún club? Sí, Argentino Jun. Ah, cubriste argentino. De que la manera de meterme, había pocos que iban a los entrenamientos, fue argentino. Después, yo era un, digamos, iba cambiando. ¿Para qué año? ¿Te tocó Maradona o no? No, no, me tocó. No. En 86. Cuando ya empieza a terminar el equipo del 84-86. Claro. ¿Quién es el jugador a finales? El campeón de América. Y ese equipo, cuando es tan grande, se inaugura la cancha argentina y me dicen, vos eras el único periodista que venías con nosotros y juego el partido. Mirá. ¿Juego el partido? No la toco. Sí, sí, sí. Jugué el partido, me cambié, nada más. Y entré por Borgy. ¿Viste esas cosas? No. O sea, Borgy le dice, es el peor cambio de mi vida. Entré por Borgy. Está grabado, ¿viste? Esa cosa de orgullo que tenemos de no haber jugado al fútbol. En tantos años de campo de juego, el suplente está esperando que el titular se equivoque para entrar. O que se lesione. Vos mirando esa escena. ¿Hay también diálogos entre el suplente diciendo que eres un burro? No, diálogos no. Mirá, te voy a contar un ejemplo. Ayer, Marcos Rojo. Sí. Sacado. Es más, lo hablé con él. Le digo, ¿tenía unas ganas de que al equipo le vaya bien? Que era una cosa impresionante. Porque esos tipos ya están en otro nivel, me parece. ¿Viste? Estaba hablando. Ya está. Sí, de hecho se fue peleándose con todos. Todo el tiempo haciendo gestos para apoyar a los jugadores. Vení por acá. Vi que eso no se veía mucho en la tele. Le digo, subí por acá. Era más, más que nada, un técnico más en la cancha. ¿Viste? De verdad. Pero no era que lo invadía Diego Martínez. Era genuino. Sí, sí, sí. Alentando. Porque yo tengo buena onda. A partir de esta pregunta, me parece que eran tipos buenos compañeros. No hay ese jugador que espera que le vaya mal al otro. Al menos no lo blanquea. No, pará. En los entrenamientos hay una competencia, claramente. Y yo creo que como en todos los laburos, el ego tiene una porción importante para poder analizar. ¿Viste cosas en campo de juego que no pudiste narrar? Sí, un montón. Un montón. En la vida me ha pasado mucho. Yo soy muy de tener cierta complicidad con los protagonistas. Y siempre me pregunto hasta dónde yo puedo contar. Hoy ya la cuento porque la blanqueé. Pero por ejemplo, la pelea Vielsa Calderón, ¿se acuerdan? Sí. En Paraguay. Ayer, hace poco vi un video de esa pelea. Bueno, ese día vi toda la pelea porque yo viajaba con la selección. Sí. Entonces, estábamos con otro compañero y yo veo toda la pelea así, ¿viste? Donde empiezan los gritos. Que es Copa América 99. Copa América, muy bien, Paraguay. Afuera todos los periodistas. Yo estaba porque viajaba con... Nunca más se va a dar eso de viajar con Charter. Nosotros con Titi viajábamos los Charter de la selección, de River y de Boca para venirnos antes. Es una cosa ilógica, ¿viste? La relación que había. Y veo la pelea y obviamente estaba el equipo de primera, el programa de Fernando Nielsen, con todos los jugadores. Me dice, me llama el productor, tenés que venir al programa. Vos viste todo. Digo, no vi nada. Justo había ido al baño, le digo. Ahora la blanqueo. No vi nada. Me siento en la mesa, no la voy a hacer muy larga porque si no, me siento chilaver acá, Francesco y acá me tocaban las piernas. No cuentes nada. ¿En serio? Ellos te decían, no cuentes nada. No, 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 viste, pero era... Quedate tranquilo que te vamos a bancar. Claro. Yo no soy muy de esas cosas. Pará. Si hubiera sido en otro lugar y yo la puedo encontrar, por ahí tal vez la cuente. Pero como yo ahí participaba, porque la selección me permitía viajar. Y ahí te pregunto. O la selección, o Boca, o River, o el que fuere. Y ahí te pregunto, como periodista, vos, ¿estaba bien o estaba mal lo que hacías? Me lo plantee todo el tema, todo el tiempo me plantee. Porque vos tenías un... No tenías imagen, o sea, lo tuyo era... No, pero era mi credibilidad. Era tu credibilidad. Era contar algo que yo vi. Exacto. Y para vos era un notición. Pero te voy a contar cuál fue mi reflexión. Pero al mismo tiempo vos cuidabas tu laburo. No, no, pero no era una cuestión de cuidar. Era que yo estaba en un lugar que si a mí no me hubieran invitado a viajar, yo no estaba. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, ahora, si yo hubiera apagado el pasaje y a mí me tocaba estar en el... ¿Viste cuando estás esperando el avión para embarcar? Y me dicen, mirá, se está peleando ahí, no sé, que se te ocurra y por ahí lo cuento. ¿Y el protagonista lo valora eso? O sea, cuando ellos saben que vos tenés información. Sí, yo creo que en líneas generales sí. Guarda que hay una línea muy delgada, que me la cuestiono, porque el periodista... Pero tampoco yo soy un periodista que me gusta andar ventilando cosas. A mí me gusta construir, generar disparadores para que reflexione el que está del otro lado. No sé si lo lográs, pero entender. Puedo contar una noticia que tiene que ver con un pase, que ahí sí les pregunto hasta dónde puedo contar. Todo el tiempo es hasta dónde puedo contar. El famoso off desde ese lugar. Bueno, pero en el banco, con tanta cámara, si vos ves una pelea entre un entorno del juego y no decís nada, también quedás expuesto. Sí, sí, también. Si la ve la cámara, sí. Ah, vos vas viendo la transmisión, vos vas viendo la transmisión también, claro. Si yo viera algo, ya se blanquea. Claro. Si yo te voy a contar, he visto, no sé, ahora no me viene a la memoria, pero he visto cosas en los bancos, de gestos o adentro de la cancha que no blanqueo porque está generando un problema interno que a mí no me suma tampoco. O sea, ¿qué me voy a contar? Te voy a contar una. La pelea Benedetto-Cáceres. Cáceres no. Ah, Zambrano. En Cacharras. Yo la veo y yo no sé hasta qué punto, ¿viste? Yo la tengo que ver, ¿me entendés? Claro. ¿Qué voy a contar? El rumor. ¿Me entendés? Claro. O sea, esa... Bueno, yo no te la acompañé. ¿Pero la viste esa completa? No, no la vi, no la vi. Digo, si la hubiera visto... Si la hubiera visto, sí. Ayer no te acompañó la transmisión, pero pasó algo en la platea o algo que vos decías, van a frenar el partido y nunca poncharon. Bueno, eso también... ¿Qué pasó? Bueno, ¿cuál, cuál, cuál? Ayer anoche. Ah, viste, no, se descompuso una persona. Ah, de verdad. Yo estoy ahí, después me arrepentí. Mirá, ayer llego a mi casa y le cuento a mi mujer. Yo me arrepentí de haberlo contado porque el que está escuchando de otro lado tiene un montón de familiares. Claro. Y no alcanza a dimensionar cuál es el lugar de la cancha que yo estoy contando y que estoy mirando. Esas son cosas que también a veces me apresurro. Yo me imaginé que estaba de ese lado, o sea, del lado del banco. Yo estaba detrás del arco. Exacto. No del que se hace el gol, sino del otro lado. Del otro. Entonces veo el palco, que está en el costadito, abajo. Y dijiste, van a frenar el partido. No es que fue corriendo Jiménez, el chico que estaba calentando, porque le gritaba a la gente, a los futbolistas, vayan a avisarle al cuarto árbitro. Lo que pasa es que después, cuando aviso, digo, ¿por qué no esperé cinco minutos? Claro. La semana pasada fue tema cuarto árbitro y arbitraje. Y vos, que estás en la cancha, quiero saber qué tanto lo vuelven loco al cuarto árbitro. No, no vuelven loco. Se lo destrate, incluso. Es que es una manera también de generarle debilidad. También es una cuestión de estrategia, en algunos casos. Hay un tema de bronca. La primera, que te nace cuando no te cobran algo que no te gusta o no estás de acuerdo. Y la segunda es intimidarlo a los árbitros. ¿Quién tiene el cuarto árbitro en ese caso? Porque el que está dirigiéndose el árbitro, por más que vos le pidas al cuarto. Si el cuarto te dice, sí, bueno, mirá, por más que le metas presión al cuarto. Pero hay un índice. Ah, ok. Vos decís que el cuarto... Vos decís que está todo el tiempo ganándose. Sí, mirá que... Ese es un buen tema porque hablás con los árbitros, ya no tanto ahora, porque ahora tienen el intercomunicador que habla con el lugar que es el camión. Sí. Con el camión. Pero antes, si vos estás gritando mucho y le estás diciendo, no me cobraste una mano, bueno, empieza a generar una duda. Bueno, el cuarto es el que dice... Bueno, con el materassi. Total. Con materassi. Bueno, el cuarto árbitro... Que es el que le dice a... Y todavía no había un camión. No había nada. Ahora sí hay un camión que de alguna manera te hace poner en órbita si lo que te están contando es verdad o mentira. Pero hay veces que era para intimidar. Vuelvo. Al que está dirigiendo... Sí. Porque al que dirige ayer, para mí... Viste que sacó como cuatro amarillas de golpes. Sí, sí. Y viste, te iba llevando boca con toda la protesta, el grito, el jugador que se mueve. Sí, se pelearon bastante. No lo condiciona todo el tiempo al árbitro diciendo, mirá que en la anterior te equivocaste. Mirá que en la anterior... Pero es una estrategia también. Bueno, se equivocó, ¿qué vas a hacer? No, pero que el camión te diga, che, mirá que en esta te equivocaste o en la otra también te equivocaste. Y el tipo dice, bueno, también me equivoqué, no puedo partir de... Yo creo que le marcan las que son reales para él. Para darle confianza. Exactamente. Para decirle, lo que te está protestando no es verdad. No, no le dé bola. Ah, bueno, en ese caso está bien. Bueno, igual ha pasado... La otra no le puede decir, porque lo mataron. No, hoy pasó una tremenda, Belgrano de Córdoba. Sí, lo chorrearon. Bueno, pero viste, ¿escucharon el audio? No. El audio dicen, falta clara. Y él se aseguró. Falta clara. Es medio raro el... Bueno, es como el... El estudiante. Un día que no le dejaron un buen estudiante y el VAR dice, para mí es gol y el árbitro no lo conoce. El muchacho más tonte. Sí, sí, sí. El uruguayo. Más tonte. Más tonte ese. Sí, sí. Más tonte. Entrenador más pesado que viste. Con el cuarto, con el árbitro, contra todo. Y Caruso Lombardi. Lo tiene que echar. Lo tenés que echar. No, no podés. No podés. Es preferible de venir y dirigir vos. Así es al revés. Decir, vení que yo vengo a dirigir. Trabajate con todos, Marce, con todos. ¿Quién fue para vos el mejor relator? Bien. ¿Y por qué? Ya sé que... No, pero pará. Yo te lo voy a decir así. Yo la admiro mucho. El gran disfrute que yo tengo de haber trabajado con la gran mayoría. A mí me preguntan por Maradona o Messi. Sí, sí. La llevo a esta. Es una pregunta que nos hacen cuando nos invitan a algún lado. Y yo lo que le respondo, porque no puedo quedar en un lugar, es... Si a vos yo te pregunto, mamá o papá, vos qué decís. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y si papá se puede chico... Hay alguno que me caga y me dice mamá o papá y me caga. Yo no. Yo te digo mamá y papá. Claro. Y la verdad es Maradona y Messi. Bueno, en relación con él. En relación con él. Tiene que decir uno. Quédate. No, porque además de... El boludo tenía... El laburador con Víctor Hugo. Víctor Hugo, el pollo. Mariano. Mariano. Ví que vino la torre el otro día y contó una historia fea. Contó una historia fea de Mariano. Feísima la vi. No, no, no. Pará, con mi preferido no lo nombraste. Marcelo Arauco también laburada. Marcelo Arauco. Pero cada uno tiene... Yo miro más la parte humana. Marcelo levantaba mesas. ¿Viste esos tipos generosos? Además de ser un buen compañero laburo. Sí. A mí me decía, al nene tráiganle vasco, leo. Porque yo no sabía comer. Yo comía milanesa nada más. Empecé a aprender a comer con Enrique y con... En el año 98. Mundial. Sí, sí. Teníamos 150 dólares de viáticos, una cosa... Una locura. Que haz la torre en ese tiempo. Me estaban regalando, no sé, una Ferrari. Entonces, está, habíamos ido el 90 y 94 por la radio. Era el primero que iba por la tele. Y este me dice, vamos a comer acá. Y vamos a comer allá. Y yo digo, no puede ser. Yo me gasté todos los viáticos porque disfruté. Después, nada, él invitaba cenas grandes y levantaba todo el tiempo. Marcelo, en ese entonces, muy bien. Marcelo, extremadamente generoso. Me llevó a un teatro en París. Era un tipo que me decía, vení, aprende. Vamos a comer langosta. Cambió el juego para mí, ¿eh? De Marcelo, de la torre. De la torre, pero puede ser. Y en radio tenía un particular. Era mi amigo, te decías. ¿Te acordás? En Radio del Plata. Sí. En Radio del Plata fue otro equipo muy bueno. ¿Con quién estaba ahí en Radio del Plata? Y estaba Alejandro Fabri. Fabri. Estaba Marcelo Manuele. Estaba Adrián Paenza. Paenza, claro. Sí, sí. Un equipo en Radio del Plata que tenían una manera muy particular porque tenía el decálogo de... O sea, arrancaba el programa con 10 preceptos de ellos. Que era la manera de presentarse, ¿viste? Era rarísimo. ¿Te acostumbraste a ver fútbol al ras del campo? Es otra manera. ¿Sabes qué buenísimo eso, Lucas? Porque es otro partido. Yo amo ver ese partido. ¿Sabes por qué? Porque yo siento que lo... Empiezo a entender el jugador... Porque yo voy a la tribuna con mis hijos a ver argentinos. Y veo y escucho a la... Primero que deploro al que está todo el día insultando a los jugadores. Yo digo, insultalo en tu casa. En la televisión. Es una manera muy particular. Yo no... Si yo a vos te insulto jugando al fútbol. ¿Vos qué logro tuyo? Es lo mismo que cuando se enojan los que juegan, ¿viste? Que te dicen... Yo voy a jugar con cualquiera que juegue bien. Si vos me insultas a Marcelo, diste el pase como lo hago. ¿Sabes? ¿Qué vas a lograr de mí? De mí no iba. Sí, claro, claro. O cuando laburás... Cuando había muchos que laburaban... Y decían, vos, ¿cómo sos un pelotudo? ¿Cómo me hiciste? ¿Qué lográs? Nada. ¿Lo achicás? Sí, obvio. Vos tenés que... ¿Te equivocó? Dale una más. Dale una más. Por eso yo con Gallardo no podría jugar nunca. Primero porque soy malo. Claro. Y segundo porque Gallardo te intimida, de verdad. Gallardo te mira con los ojos y yo digo, ya está. Claro. Me voy al vestuario. No la dejes picar. ¿Eh? No la dejes picar. Bueno. Pero lo que tiene el fútbol es que aprendés... Che, ¿por qué no das la vuelta? ¿Viste que vos le decís? Cambiás de frente. ¿Por qué no diste el pase acá? Cuando lo ves de cerca, la velocidad que cae, empiezas a comprender situaciones. Después otra que me queda es que parecen gatos. O sea, los tipos saltan, caen. Es increíble. Digo, yo me caigo el piso, me rompo la clavícula. Claro. Esto no. Esto es una cosa increíble. Y cuando lo ves en la tribuna, ¿te gusta o ya tenés el ojo demasiado hecho a ras de campo? Vivo mirando quién está lesionado, es una cosa media rara. Ah, te cambió la manera de ver el fútbol. Sí, total, total. Y mi mujer, de hecho, cuando estábamos chavos, sí, ya sé, hiciste campo de juego. Como que vamos a cenar y estoy mirando el del costado y el de allá. Claro. Como que tenés un ejercicio de la vista periférica. Viste como que vos decís, bueno, parezco, viste el otro día que salió lo de Messi, que estaba dando hueá. Qué sé yo, como que mirás de reojo a un lado, al otro. Tengo una, esa cosa, me gusta mucho más en el campo de juego. Esquivar el imán de la pelota, que capaz lo están contando los de arriba. Total, yo soy de no mirar mucho. Voy mirando la pelota, pero tengo la posibilidad de ver. Che, que el jugador está elongando. Claro. Ver lo que no pueden ver, lo que están mirando por tel. Y respecto a los relatores, más allá del bueno o el malo, ¿te anticipás a la pregunta que va a venir desde arriba, que por ahí te agarra en bola? No, ya le conozco a todos. A todos le conocen todos. Con ellos juego. ¿Juego? Sí, sí, con Mariano juego todo el tiempo, ¿entendés? Mejor Mariano sabía que él me quería cagar todo el tiempo. Claro. ¿Entendés? Era un juego que él, a ver, a ver a dónde lo agarro. Claro. Igual tenemos, en esa época no había Twitter. Claro. Si no hubiera tendencia. Claro, hubiera cerrado Marcelito. No, no, no. ¿Cuántas boludezas que habríamos hecho comprobables? ¿Por qué? Araujo decía, lo que no lo sabe lo inventa. Yo te quiero preguntar una. ¿Te acuerdas un día en el programa de Fantino, donde vos lees una cita? Total, esa es tremenda. ¿Quién te mandó la cita a él? No sé, no me hagas hablar. Fue el peor día de mi vida. Es increíble, que lo hizo es una basura realmente. No, el peor día de mi vida, porque además hay algo que a mí me mortifica mucho. Sí, sí, boludo. Bueno, a mí me pasó lo de Depol, que por suerte lo pude aclarar. Ah, sí. Pero el Twitter interpretó algo. Y ya está. Mira, y yo no tenía manera de explicarlo. Vos tenés que verme a mí en Brasil, en el hotel, con todos los compañeros que gracias a Dios se portaban re bien, desde El Pollo, Ruggeri, quédate tranquilo, Diego. Eso fue eliminatoria. Me llamaba los jugadores de la selección, Copa América. Copa América. Copa América de Brasil. Y en realidad, ¿qué pasó? Nosotros vamos solo a la pelea. Yo tenía... Sí. Y a mí me gusta juntar a dos personas. ¿Para qué lo hice? Digo, si yo no... Yo estaba haciéndole la nota a Rodrigo. Sí. Y digo, voy a juntar a dos generaciones, porque en la nota Rodrigo me dice, nosotros somos la generación que viene. Quiero juntarlo con Agüero. ¿Para qué? ¿Qué interpretó Rodrigo? Que yo me quedaba con Agüero, pero él diciendo, bueno, va con Agüero. Yo en realidad quería juntarlos a los dos. Yo tenía... No tenía productor. Claro. Estaba con una cámara que era brasileño, el tipo. Y se me va. Y yo digo... Cuando empecé a leer las redes... Ah, claro. Ya era redes totales. Después lo aclaré al aire. Pero cada tanto aparece que nadie lo termina de entender. Y te juro... Y hablate cuando... Pero todo el tiempo, tengo fotos. Hicimos una aclaración al aire con el pollo, al mes. Tenemos amigos en común. Pero ¿sabés lo que...? Yo digo, ¿cómo le puedo hacer torcer algo a alguien que interpretó? No, puede pasar. Hacés 100.000 partidos. Pero no sabés cómo yo estaba. No, pero te lo digo... Porque si hay algo que me puede mortificar es ser irrespetuoso con alguien. Yo soy una persona que hablo siempre del gracias, del por favor. Y estaba pasando algo que no era yo. Claro. Que era ser irrespetuoso. Sí, pero lo importante es que lo aclaraste con el protagonista. Total. Si él se sintió de tratado, que vos lo hayas dicho y él te haya entendido, ya está. Listo. El destrato lo empezó a interpretar para mí a partir de lo que se decía. Sí, es que el video también lo que capta es que viene Agüero, que era Agüero y... Y yo me iba porque Agüero era más importante que él. Y te juro que era juntar... Yo soy muy... Si vos ves mis antecedentes, yo soy de juntar a Nathan Nandes con Tevez. No sé. El ritmo en zona mixta es rapidísimo. Es un segundo. Es imposible tener todo controlado de lo que está sucediendo. Y mismo los premios lo saben también. Preguntás lo que podés. Hacés lo que podés. Bueno, y además, mirá, está buenísimo. Porque esa es otra que hoy mis hijos grandes me marcan. Hay veces que yo... ¿Qué les debe haber pasado a ustedes ahora en la zona mixta? Los jugadores pasan todo. ¿Y vos qué querés? Tener un testimonio. Si agarrás a uno... Ya está. Perdiste un par. Perdiste al resto. ¿Entendés? Sí. Entonces yo estoy acá... Y hay veces que la cámara te está tomando... Y encima vos en general con derechos. O sea, sos de los primeros. Yo estoy mirando para otro lado. Claro. Y me dicen, papi, vos tenés que mirar a la persona. Y tienes razón. Sí, sí. En términos... Yo estoy haciendo una nota y no estoy... Entonces te quedás con que estás haciendo la pregunta en el medio que no se te vaya un jugador. Todo eso, ¿cómo hacés para explicarlo? No se televisan las excusas. No, no, más vale. Igual siendo medio corporativista, si hiciste campo de juego no tenés que ir a hacer las notas. Eh... Y bueno. Pero lo que pasa es que me pasó que la nota con Messi la pudo hacer por haber hecho la nota dentro del campo y en la zona mixta, que fue una cosa para mí maravillosa que me pasó, que le diga a él, después de un partido, que no había hecho un gol, digo, yo había jugado a la Play a los 20 años con él. Él vino a jugar a mi habitación en la Copa América de Venezuela. Mirá, 2007. Lo lleva Marito. ¿Mirá? Dice, mirá, no sabe qué hacer. 20 años. Aburrido. Camiseta 18. ¿No sabe qué hacer y te lo dejó para jugar a la Play? No, a la Play 1. Escuchá, pará porque está buenísimo. Era la época del Coco Basile. Sí, sí, Venezuela. Era una relación con los jugadores. Exactamente. Entonces agarra y me dice Marito, un Marito eterno, que yo no sé, está embalsamado con a mí, Marito a esta altura, el utilero de la selección, y me dice, pasa así en el lobby de Venezuela, del hotel, en Maracaibo, ¿qué hacemos con Leo? Y que venga a jugar, ahí tiene el pollo una Play 1. Vamos a jugar, viene un productor, Quique Baca, que por ahí los... Quique Baca, los 4 en mi habitación. ¿Empezamos a jugar a la Play? ¿Vos le metías en la Play? Como loco, claro. Perdí 4 a 0. Pero ¿cuál fue lo loco de hoy que lo analizo? Hoy que lo veo con mi hijo, y ahora sigo después con la charla, juega 4-3-3 él. Es buenísimo. Juega Messi a la derecha, él juega con el Barcelona. Joder, Ríen, Ríen, era el 9, me cagó a goles. El tiradito bien solo. No, él con la sillita, yo no me lo puedo decir, que era una época que no había... No había foto. Yo me vengo ahora, me siento y quiero sacar una foto con ustedes. Me cargan a mí, mis compañeros, porque vivo sacando fotos. Y sabes, no, pues digo, ¿por qué no pudo haber sido ahora la parte de la foto? Bueno, juega la Play, me gana, juega con el pollo a la final, termina. Después, pasado cumpleaños, 24 de junio, venían a comer chocolate a mi habitación en el Mundial de Alemania. O sea, esa relación que he tenido siempre con los jugadores. Bueno, le digo, termina el partido, notan la que va para todos lados. Le digo, Leo, mientras que espero que el de Canadá le está haciendo... Yo me estoy jugando un tiro de 30 segundos. Ahora estás hablando. Ahora. Copa América. Le digo, Leo, estábamos esperando el de Canadá que terminara, la del campo de juego. ¿Se entiende? Le digo, Leo, ¿te acordás? Esto es semis, ¿no? Primer partido. Ah, nada, el deud. Primer partido. Porque jugó a los dos. ¿Te acordás cuando jugábamos a la Play? ¿Cómo cambió el mundo? Es una charla de dos tipos grandes. Me dice, ¿te acordás cuando jugábamos, que fui a la habitación y jugábamos a la Play? ¿Te acordás? Yo digo, no podía ser este. Para mí me lo está inventando, dije. Para mí era, ¿viste? Este que sabe todo del teléfono. ¿A quién es? Ahí está. Bueno, después voy y le digo, ¿te acordás? Sí, usaba la 18. ¿Te acordás que me salió una foto con tus hijos? Cuando fui a lo del pollo, yo digo, no podés ser, me estás jodiendo. Terrible, ¿eh? O sea, sabía todo. Charla de tres minutos. Le digo, me tenés que salvar. Ahora estoy en DirecTV. Quiero tener una nota. Hace mil años. ¿Hace cuánto no lo hacías a él? Mucho. Las charlas eran de zona mixta. Vos imaginate que era una charla de dos minutos. Él terminaba de no haber hecho un gol. Había ganado Argentina y miró a su familia, como hace siempre, y empezamos a charlar así. Le hago una nota en la cancha, le hago una nota en la zona mixta. Se terminó todo. Digo, yo le hubiera dicho a ustedes, chicos, me invitan a comer, vamos a ir a comer un día. Y yo digo, tienen tantas cosas ustedes, se van, no se van. Al otro día me llama, yo voy a Uruguay, Perú, y me llama el jefe de prensa, Marcelo Mendy, y me dice, Leo me dijo, al otro día, Leo me dijo que te va a dar una nota. Que lo esperes, que había dado varias notas y no le gusta hablar mucho. Muy bueno, boludo. Aparte, estoy seguro que fue por la conexión con la Play. Estoy seguro que fue que dijo, yo con este chabón jugué a la Play en Venezuela. Yo te lo cuento, iba en el auto y me puse a llorar, porque digo, no puede ser que haga esto. Una persona que habla con 100 millones de personas, digo, que se acuerde de ese momento. Por eso para mí son inmaculados, ¿entendés? Yo con Diego tengo también historias hermosas de haber comido los dos solos, mientras que esperábamos para ir a algo, cuando me dio el auto o la camioneta. Ah, esa es buena. Viste, y estaban buscando un varón y le choqué el auto. Pero bueno, no viene el caso. Y Messi se acordó y me dio la nota. Muy bueno. ¿Sabés cuánto me la da en la previa de la final? ¿Entendés lo que te digo? Para mí ya está, ¿entendés? Ya está, ya está. Es un monstruo. ¿Cancha donde peor la pasaste? En un partido de Vasco-Dagá, mirá, hoy me regalaron un cuadro. Mirá. Hoy me regalaron un cuadro de esa foto. Increíble. ¿Sabés qué dijo? Llegó cinco minutos. Para quien... Porque la gente no sabe de lo que... Bueno, nosotros sabemos porque lo tratamos. Llegó cinco minutos más tarde. Si hubiera llegado dos horas más tarde, yo le decía qué temprano que llegaba. ¿Sí? Llegó cinco minutos más tarde y al productor, que estaban así. El productor y el camarógrafo, le dice, perdón por llegar un poquito más tarde. Ah, sí, sí, sí. Está entende, es claro. Es educación, que es lo que a mí me gusta. Yo valoro mucho la gente que te escucha. Están en esos niveles, es al revés. Sí. Vos lo vas a escuchar. Viste que hay gente que vas a comer y te acaparan ellos. Sí, total. Total, total, sí, sí. Tenés que escucharlo una hora ellos y vos decís. Yo como me quito el auto, ¿viste? Incluso a veces te piden qué comer, ¿viste? Te dicen, trae, trae para él. ¿Qué fue? Sí, porque a mí me gusta la comida cuando charla uno. Y ahora me estoy incómodo porque estoy hablando y nada. De verdad, le digo, me encantaría escucharlo. Ah, bueno. Para que no se se le da. Y le dan alegría a mis hijos. Y eso ya no tiene precio y a todos los amigos. Le mandan un abrazo. De verdad lo digo. 27 y 22 años tienen. ¿Cómo se llaman? Matías y Franco. Matías y Franco. Y los amigos también. Pero a lo que voy a saber, yo en esta carrera, cuando vos te ponen, tenés que hacer un currículum, digo, Maradona y Messi, ¿entendés? Sí, total. Tiene que ser contemporáneo de los dos. Eso es, para mí, maravilloso. Cancha en que... Ah, perdón. Vasco de la Gama. Una en Brasil, la de Vasco de la Gama. Y en la cancha de gimnasia me metieron un escupitajo que estaba engripado, ese pibe. Perdón. Porque se nota que era... Verde, verde, verde. Verde, verde agua. Pero muy cargado. Llegué a mi casa, no me salía del... No, no, lo que estoy contando. No, no, no. Pero bueno. No, no, no. Y yo no devolví el insulto, nada, porque si hay algo que aprendí, es que nunca hay que devolver, aunque te digan. Por eso los jugadores y todo, en el dolor del insulto, boca abajo. No hay que decir nada. Boca abajo. ¿Coleccionista de camisetas? A morir. Mucho, ¿no? Tengo más de 1.200. ¡Ah, de mierda! Sí. Pelea con mi mujer porque están todas dobladas, todavía no bajan. No tengo tanta plata para hacer un lugar, ¿viste que lo jugué? Se hacen un mausoleo. ¿Mejor camiseta que tenés? No. Todos me dieron un valor, todas te la dieron usada, porque son todas usadas. Ninguna es que... Yo soy un periódico serial. Yo soy un tipo que voy por la calle y te digo, dame el buzo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Todo tiene un valor para mí, porque sé que en el tiempo va a tener un valor. Es más, ¿qué me van a regalar? El buzo. No, de verdad. Y es que es así. No, era para mí el buzo. Le digo, a Sampa, mirá esa. Nah, esa es mortal. No, esta gente es increíble. No, no, pero si vos supieras la trastienda te morís. ¿Cómo es la trastienda esa? La trastienda de esto, Cardi. Es el final de Champions. Final de Champions. Me dice un compañero. Dua Lipa. Está Dua Lipa. Le digo, ¿y quién es Dua Lipa? Al Fremontes. Sí, sí, total. Pará. Le digo, te juro, no sabía quién era. Y digo, ¿tú cómo no sabés quién es Dua Lipa? 2017. Sí, sí. Era conocida, pero no es Dua Lipa. De hecho, hasta esa robé con esa foto, porque hasta que vino la Argentina no había foto de Dua Lipa con una argentina. Claro, claro. Yo la encontré ahí al lado mío y no le da, no sabía quién era. Me dice, es muy conocida, es muy famosa, canta, me empiezan a dar datos. El director, Pato Parigi, me dice. Pato Parigi. Pato Parigi. Y agarra y le digo, vamos a sacar una foto. ¿Cómo no me saca una foto si vos me estás diciendo que es muy famosa? De igual tengo con varios cantantes que no los conozco. No, igual. Y me dicen, es muy groso, va a foto. Eso, ante la fama de la persona, aunque no lo conozca, se quiere sacar la foto. No, y me sirvió un montonazo. ¿Eh? Sí. Sí, tengo razón. Sí, tengo una pregunta, Marcelo. ¿Vos sos igual? Sí, total. A morir. A morir. Yo me saco con gualquí. Yo también. Si le piden foto, tres tipos, me saco la foto. Y después lo vemos. Total, total. Bueno, tengo una con un cantante en Lanús. No puedo acordar quién era. Y me dijeron, es grosísimo. ¿Quién es? No sé, tengo que buscarla en la foto porque la tengo. Está en el Instagram. Groso, total. Groso, total. Ah, con anteojos, sí, cadena. No sé quién era. Lo que no hay que hacer nunca. Da vuelta. Era final, partido, final de la libertad. Y no digo, no sabía quién era. Me di foto. Lo que no hay que hacer nunca es preguntarle. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Digo, ¿puedes hacer una foto? No, no, por el mundo vivo sacando fotos. No, sí, 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 total. ¿Cómo llega a construirse la canción con la que empezás tu programa de radio? Claro. Y cuando llega Marcelo, me late el corazón. ¿Cómo te va, Benedetto? Jóvenes por Dios, Toti, Juanchi, que lo deben conocer de La Trastienda, me dice, intercambié, porque a mí me gusta hablar con la gente, me dice, un día querría ir a ver un partido, lo invito. Juanchi. Amigo Guanchope, eso. Todo, todo, Juanchi. Me dice, ¿vos querés tener una cortina? Oscar Gómez Alé, productor también, me dice, ¿querés tener una cortina? Le digo, sí, hace 12 años que hago, ¿cómo te vas? Claro. En distintas radios. Digo, me encantaría. Yo, mi cortina era el tema de él. Me encanta el tema de él. Estamos escuchando. Perdón. Estamos escuchando. Gran error. Gran error. Es un temazo. Tengo la grabación. Lo tenés que ver cantándolo, lo tengo para mí, sin música. Así, con auriculares y él lo canta. Una locura. Lo dejané por ahí. ¿Y cuándo llaman, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Benito? A mí me decían que era ególatra, dice, narcisista, me decían mis compañeros. Para, justo con vos, con vos, somos tranquilos. Y yo decía, le gusta que lo nombre, para cargarme, para tirarme abajo. Y yo le ponía la otra mejilla. Bueno, y agarra y le digo, Toti me la hará. Toti te va a cambiar y te va a poner tu letra, la letra que él va a imaginar. Y cuando lo hizo, digo, no puede ser. Vino a la radio, me puse a hablar con él y nada, le invité un montón de veces. Un grande. Toti, dueño de una humildad porque es un tema que a mí me encanta, realmente. Y lo ponía por él y porque amo Jóvenes por Dios Cero en los temas como lo hace, con esa fuerza que te mete. A mí me gusta mucho la energía positiva. No me gusta cruzarme con alguien que le decís buen día y te dice, uy, ¿sabés qué? Hoy a la mañana me sacaron una muela. Mi hijo no pudo ir al colegio. Entiendo que hay tres millones de problemas. Pero si vos te decís buen día, vamos a empezar. Si es un tema con un amigo, lo escuchás y le decís, bueno, ¿entendés? Vamos, vamos, id y vuelta. Te cuento. ¿Cómo falló el campo de juego con la red? Sí, estirá, estirá, estirá. Hay que ser rápido. Es como el campo de juego si me lo agarro. Con otra persona que no sea Tití Fernández. Porque hiciste dupla. Años. ¿Cuántos años? Sí, muchísimas. ¿20 años? Muchísimo. Más o menos. Sí, un poquito más. O sea, hicimos un programa de aire haciendo campo de juego. Chau Domingo fue una cosa impresionante. Chau Domingo era. Chau Domingo. Pedro Saborido. Después de fútbol de primera era, ¿o no? Sí, muy bien. Y Pedro Saborido nos decía, ustedes son antihéroes. ¿Viste? De repente ser periodista pasaba a ser algo que... Claro. Y él veía esa parte porque él laburaba con Capuzotto. Yo digo, esto es una locura lo que está pasando. Nosotros en la Copa América de Perú empezamos a boludear. O sea, era muy serio porque a mí me... Yo digo, estáis los... Tití no. Tití, todo lo que fuera divertirse lo hacía. Y me fui soltando. Y después fui con una... Yo fui con una ironía como que te digo algo. Y en el fondo, qué sé yo. Tití me decía, me decía, no quiero saludar a nadie. Y yo llegaba a la cancha, llegaba primero y entraba a saludar a todos. Para que él te... Exacto, ¿viste? Pero ese programa fue muy bueno. Yo me pongo a enganchar con cosas, ¿viste? ¿Cómo fue la de San Paoli en cancha de Racing que le decía, le va a saludar? ¿Te acordás de esa? Ah, gran momento. Ese día... A mí me gusta, en el periodismo, ir todos los días a hacer algo distinto. Es decir, vos venís a hacer un programa acá, es hacer algo diferente. No sabés si lo lográs, pero intentarlo. Deploro cuando vos vas, deploro es muy de Víctor Hugo. Ir a la cancha y decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo que hacen todos. Resignarse a que va a hacer... No, no, no. Yo puedo hacer el mismo, lo laburo hace 20 años, pero cada día era... Yo tengo que hacer una nota con Gallardo en el vestuario, otro en la cancha. Me encantaba hacer la nota, ¿viste? Cuando empezaba el partido. Sí. Yo hacía las notas muy buenas. ¿Entendés? Porque no quería hacer lo mismo que hacía Titi. Yo tenía que lograr diferenciarlo. Lo intentaba, ¿entendés? Buscaba la frase, buscaba algunas cosas. Esta es tremenda, tremenda. El pollo para desafiarme me dice Fox Sports Radio un programón. Programón. Pro, victoria, pura, victoria. Programón. Yo comía en vulgueza. Estaban liberados. Totalmente. Era el recreo. Creo que más valorado post que en el momento, ¿no? Porque no había Twitter tanto. Pero Messi fue a ese programa. Messi fue a ese programa. Sí, señor. Y ahí agarra y me dice... Y ahora empezaba a saltar todo. Poco dice... Escucha... Y después está el meme de todo bailando. Sí. Claro. San Paoli. Yo digo, fue a ver a Lautaro Martínez. Claro. Yo hablaba, porque a mí me gusta hablar con el protagonista. Con todos. Con todos. San Paoli. San Paoli. San Paoli. San Paoli. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Vamos, cabrón. Qué grande Leto, boludo. No, Leto es un monstruo total. Yo no logro saber... Bueno, contá la historia. Bueno, agarro y le digo... Me dice, escríbile. Yo me hablaba con San Paoli. Me iba contando cosas. Y me dice... Decirle que levante la mano. Ya lo había hecho con otro dirigente de River. Otro dirigente de River también lo hice. Con Eduardo Barrio Nuevo. Estaban en Brasil, en un partido. Y le digo... Eduardo, está la cámara con usted. Si usted levanta la mano, no aumentan el sueldo. El tipo levantaba la mano, ¿viste? Yo digo, no puede ser. Y ahí saltaban de nuevo. Y en esta de San Paoli le digo... Jorge, debo tener por ahí lo que le escribí. Digo, si usted levanta la mano. Está la cámara enfocándolo. Pero como pueda, la rompo hoy en el programa. Así, porque tenía que vender. Es decir, yo acá te digo, tengo que vender. Tengo que romperla. Me tienen que ayudar el protagonista. Y aparte con algo que no le cuesta nada. Yo le voy escribiendo. Aparte yo estoy emocionado. A mí me gusta el desafío. ¿Entendés? Desafíame a hacer algo que no se puede hacer. Vamos a hacer una parte re infantil. Total. Pero viste a San Paoli lo que hace. Sí. Sí, sí, sí. Con vergüenza. Era el técnico de la selección. ¿Ves? Es que le basta. Qué ríe el boche. No le cuenta el de al lado. ¿Entendés? Hay como esa cosa. Fijate él que se tira para atrás para disimular. Es espectacular. ¿Entendés? No, no. Monstruoso. Monstruoso. Pará. Hito, sacando la nota con Messi o Maradona. Hito en el periodismo. En campo de juego. Alguna nota histórica. Hay varias. La de Tevez volvió toda a la normalidad. Quedó. Bien. Él vuelve. Quedó. Hay una que me arrepiento. Hay un prepartido que alguien... No, hay una que me arrepiento que no la tienen ustedes mucho. Eso, y blanqueo todo. Que me puso mal y que por suerte Cardetti lo entendió. Y ya sabés. Ah, claro. Ese fue otro momento que si hay Twitter... Cornudo ese. Pero vos no hiciste nada. Bueno, pero anda a explicarle a todos. No, bueno. Y bueno, y bueno. Se mandó el otro. El otro se mandó y yo como que le repito. Porque claro, yo no escucho. Está la gente gritando la nota. Aparte, la mujer lo hace cornudo. O sea, con el chanchi. No es contra Cardetti. Contra Cardetti. No, contra Cardetti. Donofrio corriendo es tuya cuando se viene en... Oh, ese fue el meme. Ese meme. Sí, sí, también. Qué comentazo, por favor. ¿Sabés qué me pasa? Y lo digo de verdad. Me cuesta hablar de mí, con lo cual se me van perdiendo un montón de cosas. Te lo juro. Esa de Donofrio, me cagué todo. Es que se venía... Porque yo le veo la cara a Donofrio. ¡Ah, esto! Esta, sí. No, terrible. Esto es increíble. Es una película de acción, burlón. Aparte, era un momento muy fuerte. Sí, no, no. Se estaba suspendiendo el... La cara de Donofrio. No, es terrible. Aparte, realmente... Aparte. Lo estábamos viendo todo eso. Donofrio, cero solidaridad. Cero, cero. Cero, cero. Se fue, hijo. Acá está acá también. Arriba, que vos, que vos, que yo me voy. Se va con los auriculares. Se va con los auriculares en la casa. Qué bonitazo, por favor. Ay, boludo. Posta nadie sabía si había... Había la gente caminando. Había la gente caminando. Sí, sí. Pero aparte no es que me dice Marce, vayamos. No, no, no. Se fue él. Se fue él. Se fue él. No, un grande rojo. Qué bueno, qué bueno. Me voy olvidando de algunas cosas. Bueno, con Titi teníamos otra muy buena, que no eran salir al aire, pero nosotros éramos de hacer bromas. Sí. Todo el tiempo, los viajes, muy de divertirnos. Entonces le mandábamos desayuno. Bueno, entiendan la época. Bueno, no van a decir qué boludo estos chiquitos. Entonces mis hijos le digo hoy, sí, qué boludo. Claro. Bueno, le mandábamos desayuno a todo el mundo. Y claro, boludiábamos, le tiramos el cenicero, poníamos el, viste, la época de los ceniceros grandes. Sí, sí. Con la arena. Claro. Lo poníamos en la puerta, el tipo abría, se le caía. Viste esas cosas. Picardías, picardías. De esa época. Con Titi. Sentábamos, nos sentábamos a comer una hamburguesa, firmábamos, decíamos 908 y era garaujo. Después se dieron, ¿qué pasó? Nos pasamos de vuelta. Claro. Nos pasamos de vuelta. Te hacés de listo, listo, listo. ¿Cómo terminó? Mendoza. Compartíamos la habitación en ese entonces con Titi. Torno de verano. Todos los pibes, vamos a comer. Nosotros, a mí me gustaba juntar a todos los compañeros porque vayamos todos juntos. Y en un momento abro la puerta, el hotel, el que se cae Charlie, ¿viste? El que se tira la pileta en la concagua. Abro la puerta, veo todo dada vuelta a la habitación. Literal. Titi nos robaron. Dale, ¿cómo nos robaron? Yo había entrado primero a la habitación. Papel higiénico, un zapato en la caja fuerte, en la bañadera todo mojado el traje. No, no, una locura. Una locura. Que eran los compañeros que estaban en una escalera y empezaron a cagarse de risa. Ah, devolviendo... Devolución de todos los chistes. Y volvió, volvió. El karma. El karma, Marcelito. Todo va. Todo bien. Todo devuelve. Todo bien. Marci, gracias por... No, no, no. Perdón porque hablé mucho y me hubiera escuchado hablar a ustedes. No, no, no. No, no, no. Yo los felicito. No, no. No se escuchaste hablar de Titi la primera vez. Me encanta venir. Ayer, la verdad, cuando me dijeron yo estaba mal porque no podía llegar a... Jazmín, está en todos lados. Crack, crack. Está en todos lados. Para mí es Drupi. Está en todos lados. Y la verdad que los felicito porque armaron un buen equipo de trabajo. A mí me gustan los equipos de trabajo. No son solamente, y se lo digo al que está del otro lado, ustedes que dan la cara, sino que los chicos los veía como están... No se habla. O sea, entrás y están todos pendientes de lo que ustedes están haciendo. Eso es estar haciendo un programa en equipo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mandar un abrazo a tus hijos. Sí, le mandamos nosotros un abrazo. No te pierdas de probar la nueva Stacker Onion XL, la elegida por los fans. Claro que sí, disfrutá del nuevo sabor de Burger King que te va a hacer volar de placer. Próbala hoy y conoce un mundo nuevo. Gracias. Gracias, Marcelo. Ahora venimos. ¿Cómo te va, ven? No olvides que hoy estuvo con nosotros Burger King, hamburguesas 100% reales. Las más ricas que se sienten hechas en casa.